¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salta Florencia! ¡Suscríbete al canal! 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 Soy ese rincón chiquito donde se esconde la hormiga, los rojos de las amaporas, las luces lunares titilantes de las luciérnagas. Soy la madre de los tiempos, se viene la muerte con sus ropas más crueles, mis campos vomitando maquinarias, mis cielos quemados de venenos. Mis semillas marchitadas en cenizas vinieron con engaños a envenenar mis ríos. Solo me quedan dos sueños de mis criaturas que sueñan con desperdicios sin fin. Mi abuelita luna me dijo, tenemos que hacer algo. Los huracanes gritaban su desconsuelo. Los cielos lloraban lágrimas sucias. ¿Dónde están las canciones de los pájaros y las mariposas? Reclamaré con fuego mi casa y mi lugar. Las aguas nos sobrepasarán. Los aires gritarán su enojo. Y el intisol quemará los pastos y las rutas. Pero a pesar de los poderosos, viviremos en libertad. Los árboles, los animalitos, la cresta de la espuma. Caminaremos por los campos de las ancestras sin llantos, sin abusos, sin poderes. Y viviremos una vida amorosa, igualitaria, de equilibrios. Aire, 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 aire fresco para vos, para mí, para todos. ¡Bravo!